Lo más... Y os voy a enseñar a animar una imagen fija en After Effects. Primero abrimos una composición y volcamos el archivo de Photoshop con las capas de esta manera. Tenéis que seleccionar que se conserven las capas y que sean editables. Después arrastramos el archivo a la línea de tiempo, como veis en el vídeo. Colocamos bien la imagen, encajándola a nuestro gusto. Y una vez colocada, entramos como veis ahora en el archivo de la imagen, donde están sus capas, y a empezar con la mano. En la capa desplegamos estas pestañitas y vamos a transformar y hacemos clic en el relojito al lado de posición. Esto nos va a determinar la posición inicial. Ahora en esta chincheta de aquí arriba, vamos a determinar los puntos en los que se va a animar cada una de las capas en las que estemos. Yo voy a ir seleccionando aquí abajo, para hacer como la base, y otro arriba. Y ahora como veremos, no se mueve, pero si movemos en la línea de tiempo y movemos ese puntito que acabamos de poner, y lo movemos de posición, lo que se va a ir generando es un movimiento. Y vamos moviendo, seguimos moviendo por la línea de tiempo. Y pues eso, ir moviendo lo que es la línea roja en la línea de tiempo, para adelante, para atrás, e ir incluyendo movimiento, como ya os he indicado. También podéis dar al relojito, en vez de solo al de posición, también darle al de rotación. Y así además podéis hacer otro tipo de movimiento. Y es lo mismo, cada vez que das al relojito, inicias como una secuencia de puntos, en los que, en el momento que tú cambies algo, en ese segundo de la línea de tiempo, ya se va a generar como un fotograma clave, por así decirlo, en el que te vayan a intercalar entre un punto y otro punto, como esa animación que te la va generando el programa, a partir de los movimientos que tú vayas colocando. Y bueno, con el resto de elementos, pues es igual. Luego entras en la capa de un mechón de pelo, que he puesto yo por separado, y animarlo igual, con la chincha de arriba, y lo mismo. Y después, con el resto del pelo, aquí el truco es dividirlo en capas pensadas, por así decirlo. Es decir, el pelo por un lado, la cara por otro, etc. Y por último, el tema ojos. Pues el tema ojos, la verdad, es que es el más sencillo de todos, porque es realizar dos capas por encima de la de la cara normal, una con los ojos a medio cerrar, y otra con los ojos cerrados. Y entonces ir colocando en la línea de tiempo, por encima de la capa con la cara, colocar en un determinado segundo una capa con los ojos medio cerrados, y justo después, la otra con los ojos cerrados. Eso tiene que durar apenas un segundo menos, para que quede más natural. Así que realmente eso es lo más sencillo. Pues eso ha sido todo del tutorial de una animación a partir de una imagen fija. Espero que os haya sido muy útil. Si ha sido así, enseñádmelo, estaré encantada de verlo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o algo que queréis que os enseñe más, abajo en los comentarios. Y también os recuerdo que me sigáis en mis otras redes sociales, sobre todo Instagram, porque soy bastante más activa que en YouTube. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, la próxima semana. Bye. ¡Ay, suscribíos al canal! ¡Suscríbete al canal!